El próximo sábado 11 y domingo 12 de junio, a partir de las 12 de la tarde, se adelantará en la renovada pista de Envigado, el quinceavo campeonato departamental de BMX, en donde múltiples jóvenes amantes de este deporte asistirán con la esperanza de dejar en alto el municipio de Itagüí. No es una carrera donde vienen todos los municipios de Antioquia, creo que Antioquia es una de las potencias aquí en el país, entonces creo que el nivel va a ser muy bueno, entonces va a ser una carrera tanto para los pequeños como para los grandes, será una exigencia bastante, pero se ganará en experiencia. Pues don Leo, nuestro profesor, él cada día nos dice que nos tenemos que esforzar mucho y para poder que esos departamentales nos vayan muy bien. En esta oportunidad en la pista de BMX de Envigado, se espera la asistencia de los deportistas de esta disciplina de todo el departamento de Antioquia, espectadores, entrenadores, familiares y deportistas se unen con el fin de demostrar que Antioquia es un máximo exponente del BMX en Colombia. Pues yo espero llevarme un trofeo, triunfar. No, entrenar duro, gimnasio, técnica, todo lo que se venga, lamentablemente pues la temporada de lluvias fue prácticamente todo este mes, entonces creo que ha tocado físico parejo, pero igual físicamente, mentalmente vamos preparados. ¡Gracias! ¡Gracias!